Nos hemos trasladado aquí al barrio El Restrepo, en el sur de la capital colombiana, exactamente en la calle 18 Sur, con 24, una de las sedes de Café Salud, afectadas con un petardo que explotó muy temprano, al parecer este artefacto de mínimo poder fue dejado abandonado, al parecer ayer, con las últimas personas que fueron atendidas, fue abandonado en el baño, uno de los baños de esta sede de Café Salud. Que atiende a muchísimas personas aquí, reiteramos, en el barrio El Restrepo. Como ustedes pueden dar cuenta, hubo acá ya un arreglo por parte de los integrantes de Antiexplosivos del Cuerpo Técnico de Investigación del CTI, quienes estuvieron desde muy temprano, desde las 5 de la mañana, atendiendo de esta emergencia, de este punto donde nos encontramos, no se alcanzan a ver daños estructurales, pero sin embargo, allá hacia el fondo se notan algunas afectaciones materiales, sin consecuencias que lamentar, por lo menos de personas, teniendo en cuenta que a esa hora se encontraba solo este lugar. Hace tan solo 12 minutos se permitió el ingreso nuevamente de los trabajadores de esta sede de Café Salud, y han advertido a las personas acá, a los afiliados a esta sede de Café Salud, o bueno, de Café Salud, porque son atendidos acá en este punto del Restrepo, que van a ser atendidos a partir de las 11 de la mañana, mientras siguen todavía las autoridades investigando aquí este lugar, como les decimos con los especialistas del Cuerpo Técnico del CTI, especialistas en explosivos. Ellos llegaron al lugar, hicieron un barrio, como ustedes pueden, se dan en cuenta, hay bastante agua en el piso, haciendo un enlavado interno de esta sede ubicada en este sector. Pero mire, lo que hay que conocer es que las personas acá están sintiendo su malestar por el tema de la atención. Obviamente, ellos dicen que no da para tratar de hacer un daño como estos materiales, pero sí hay que tener en cuenta que este artefacto fue colocado a propósito, muy seguramente en horas de la tarde de ayer, tal vez de las últimas personas que lograron atender o cuando ya todo el mundo salió, y pues llegaron a este punto, lo dejaron abandonado, al parecer, en el baño. Mire, muy buenos días, ¿cómo es su nombre? María Salcedo. Doña María, ¿ustedes generalmente la atienden en esta sede? Sí, hasta ahorita sí, porque es para mi mamá, pero fuimos por los medicamentos, nunca hay medicamentos. Nosotros vamos a sacar una cita para, pongamos para un examen o algo, no se puede, sino dentro de dos, tres meses. Eso es triste porque eso debería haber el presidente, que tiene que estar más pendiente en salud y en las personas de la tercera edad. Cuando usted llegó acá, por ejemplo, hoy, ¿qué le dijeron? Que no, y fuimos y hicimos fila, que no, no hay ningún medicamento, de seis medicamentos no hay ni uno. Cuando usted llegó, encontró la camioneta del CETE y de la fiscalía acá, ¿usted averiguó qué es lo que está pasando? Bueno, pues dijeron que había un petardo, que habíamos colocado varios petardos en varias partes, entonces todo el mundo estaba, pues, asustado, ¿no? Pero no sé nada más. Lo que nosotros estamos peleando es por la salud, que por favor el presidente ayude a la gente, ayude a la gente, que no se miren en otras cosas, sino en la salud de las personas que necesitamos. No más, gracias. Muchísimas gracias. Es el sentir de las personas, precisamente los que son atendidos acá, pues nos siguen argumentando. Tan pronto llegó el equipo periodístico de producción de Cable Noticias, de inmediato se nos acercó la gente, pero a expresarnos su molestia. Ni siquiera se estaban fijando que había un vehículo de explosivos del cuerpo técnico de investigación haciendo esta limpieza, pero fue desde muy temprano. Bueno, hay una persona que trabaja aquí en la esquina, vende, tiene un puesto de arepas, vende arepas desde muy temprano a las 7 de la mañana, está trabajando y nos comentó fuera de cámaras que cuando ella llegó a trabajar ya se encontraba este vehículo de anti explosivos en este lugar. Al parecer la explosión, dicen algunos especialistas, que obviamente no hacen pronunciamientos oficiales, los hacen los altos mandos, ellos únicamente vienen a hacer la verificación. Se encontró este artefacto, al parecer, en el baño de este lugar, esta sede de Café Salud, reiteramos, ubicado acá en la calle 18 Sur con 24. La información de las personas, dicen que se encontraron con esta sorpresa y a través de Cable Noticias, pues estaban escuchando la información y también viendo los diferentes puntos donde, al parecer, se alteró el orden público debido a estas explosiones que, reiteramos, por ahora no dejan pérdidas humanas, por oportunas, sino materiales. ¿Cómo es la atención en este lugar? Muy buenos días, ¿cómo es su nombre? Camilo Torres. Don Camilo, usted llegó acá y se encontró con esta puerta cerrada, no lo dejaban entrar, ¿qué le decían las autoridades? No, que después de las 10, 11 de la mañana, que hicieran, pues, correspondientes diligencias, pues nos iban a atender, pero aquí el servicio caía, pues, créanme que Café Salud caía, está peor, peor, peor. Y, pues, lo que dicen es que le van a intervenir y que, pues, se supone que el gobierno ya le ha intervinido, pero todo lo que interviene el gobierno no lo acaba. ¿Usted cree que, debido a esa molestia, tal vez se pueden haber presentado estos hechos? Porque fueron tres pétados en dos entidades diferentes. No, y esta no es la primera vez, porque ya esta creo que es la tercera vez que suceden estos puntos de Café Salud. Pues, no sé cuál será el objetivo de las personas, pero, pues, esto lo hacen para manipular tanto a la gente como los medios. Y uno ve que ya el año pasado, principio de año, también colocaron petardo. Entonces, uno dice que algo está pasando dentro de las instituciones y esto, pues, son 6 millones de personas que atienden Café Salud. Pues, debe ser un buen billete para la gente que está ahí peleando eso. Camilo, muchísimas gracias. Otra persona afiliada a Café Salud que se encontró aquí, pues, con la puerta cerrada. Pero, insistimos, es el malestar generalizado de las personas en el tema de la atención, la falta de medicamentos, estos inconvenientes. Aunque ellos mismos dicen no da para que, pues, manos criminales cometan este tipo de hechos lamentables. Entonces, que, pues, por lo menos lo que causan es eso, el pánico y el terror, porque ahora dicen las personas con semejantes filas que tienen que hacer para el ingreso, para que sean atendidas y ahora encontrarse de pronto con algunas de estas explosiones. Por fortuna, reiteramos, esta explosión ocurrió muy temprano. Estaba ubicado el petardo de bajo poder en uno de los baños de esta sede. Y, bueno, está, como ustedes se dan cuenta, ahí con la puerta un poco levantada. La levantaron hace poco, la verdad, hace algunos minutos ingresaron las personas que trabajan en este lugar. Y estaban informando que a partir de las 11 de la mañana deben tratar de atender a las cientos de personas que se encuentran en este lugar. Vamos a decirle aquí a Melo que nos haga un favor, un paneo, precisamente las personas que tenían cita hoy, que muchas de ellas con meses de antelación les habían dado su cita para este día y se encuentran precisamente con eso. Es el malestar de las personas que siguen en este lugar. Vemos aquí a Melo, por favor, aquí salen algunos otros especialistas del CTI de la Fiscalía, que vienen trabajando y haciendo las diferentes pesquisas. Igualmente ya se suben a la camioneta. En este lugar siguen recopilando pruebas, enseñando las verificaciones. Reiteramos, pues ellos no dan alguna información así oficial, únicamente lo hacen los superiores, pero pues ahí tienen algunas muestras de lo que tienen que... vamos a tratar de escuchar. ¿Muchas afectaciones materiales? No, no, gracias a Dios no. ¿Qué se logró afectar en ese lugar? El baño nomás. ¿Qué cargas posible? ¿De qué poder? Les toca esperar al laboratorio para mirar a ver qué tipo de explosivo fue. ¿Hay muchos daños adentro? Ahí nos verifican exactamente la información extraoficial. No se sabe el poder, pero sí muchos daños materiales. Reiteramos, ahí está la información. Hacia de las 5 a 5 y 30 de la mañana ocurrió esta explosión. Se van precisamente verificando. Ellos llegaron minutos después de producirse esta explosión. Reiteramos, fue encontrado en el baño sin muchos daños materiales. O por fortuna, sin unos daños materiales. Entonces, las investigaciones de ellos hasta ahora comienzan para determinar exactamente qué tipo de explosivo fue utilizado y qué pudo haberse dado, tal vez algunas investigaciones que se puedan dar. Vamos a tratar de seguir escuchando en este lugar. ¿Pues ya los de medios, doctor? ¿Sí? Listo, muy bien. Nos acaban de confirmar que está en la zona despejada por fortuna. No hay inconveniente. Muy seguramente ya comenzarán a trabajar las personas que ingresaron hace algunos minutos. Reiteramos la información de los especialistas, de los integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, que como ustedes lo vieron en directo, nos acaban de informar precisamente que el artefacto de mediano poder hizo explosión hacia las 5 y cuarto, 5 y 30 de la mañana. Fue dejado, abandonado en uno de los baños. Y pues afectaciones y daños materiales. Entonces, por fortuna, mínimos también daños materiales y teniendo en cuenta que no se presentaron pérdidas o afectaciones a ninguna de las personas. Vamos a ir a otro punto de la ciudad en donde se registró precisamente otra explosión en el norte de la capital colombiana, Gerson Caucha. Se encuentra con más información del otro petado. Gerson, buenos días. Compañeros y televidentes, buenos días. Ya nos encontramos en una de las sedes de la EPS Salud Total, donde hace minutos se presentó una explosión de un petardo de baja potencia dentro de las instalaciones de esta entidad prestadora del Servicio de Salud. Ya en estos momentos se encuentra con presencia de las autoridades, miembros de la policía, ya han ingresado a estas instalaciones, también hay miembros del ejército y pues ya también han sido evacuadas las instalaciones de esta EPS prestadora del Servicio de Salud. Nosotros vamos a intentar contactar a uno de los testigos y una de las personas que se encontraba dentro de esta empresa prestadora del Servicio de Salud. Acá nos encontramos con una de las personas, qué pena. Muy buenos días, bienvenida a Cable Noticias. Cuéntenos, por favor, qué sucedió dentro de las instalaciones de esta EPS. No le puedo contar porque no trabajo acá, vivo en el sector, escuché la explosión sobre las 5 y 28 a 5 y 30 de la mañana, como residente del barrio Santa Margarita, resido en la calle 101 con carrera 45A, escuché la explosión, pero no le puedo manifestar qué pasó adentro porque no trabajo ni tendría cómo informarle al respecto. Bueno, ¿y fue muy fuerte la explosión que ustedes alcanzaron a escuchar o a evidenciar? La escuché durísimo, imaginé que no era algo normal, creí que era algo controlado porque en la autopista norte con la calle 102 están haciendo unas excavaciones para una edificación, pero no es tan fuerte como lo que se escuchó hoy. Gracias a Dios aquí en el lugar parece no haber pasado mayores daños a las instalaciones ni a personas. Gracias. 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 Gracias.